miren, ahí están los tiros que usaban esta gran trompeta, no sabe qué era, pero está dibujada creo que parece una turbina mira si daba vuelta eso te muestra la capacidad de perfil así te lo dice claro eso te muestra la capacidad de la capacidad de perfil así te lo hace ¿que es eso? es muestra la capacidad de fuente no, te muestra la capacidad de energía Este dice que lo que va allí es esto Este es más inteligente que yo A los fanáticos de los aviones Esta es la perfección Esta otra turbina Esta esta chida Aquí hay otro avión raro Dejo que les digo Yo que no entiendo como Como es que volaba todo ese relajo Miren Según así se sentaban Como están ellos dos ahí Esta raro Bueno Ahí seguimos Bueno hasta ahorita Entendí que así Como aparece aquí en la imagen Y ellos estaban solo Sí Como aparece acá Yo creo que esto es un... No entiendo como volaba es diferente, mirad cuántas ruedas tiene así volaron aquí no motor no motor no motor si no motores no motores no? un motor ahí estos son ya, pero esos ver si tienen un motor y vamos caminando para otro lugar y vamos al otro lugar y vamos al otro lugar y vamos al otro lugar hay uno de ellos y dos miren esa cosa ahí para subir vamos Juan, ven sí mira miren ese si está grande este avión miren 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 pero hasta allá llega una ala de ese semejante monstruo miren allá hay otra que vamos a entrar a ver qué onda ahorita que regresemos para allá miren 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 si miren si miren el video que muevo la cámara muy rápido es porque no quiero grabar a las personas miren miren que grandísimos aviones aquí está aquí está la parte dos aquí está otra víctima de la fuerza aérea no sé si es fuerza aérea o el ejército creo que es el ejército mira el monstruo mira 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 el monstruo es el mismo que vemos no, pero es el grande no, no, es el mismo es el mismo sí, lo veo mira el monstruo con el monstruo con gaba con gaba el monstruo con gaba en la calle encima ahí llegó el cuento para que este está chingando yo, dad, look en uno de los pilotos para ellos tienes que tener en cuenta de miles de niños por una hora hay un aplaudimiento para el campo le gustó el olor fe mira 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 una bomba con una gran bomba mira todas las bombas quiero esa pequeña bomba ¿Quieres esa pequeña bomba? mira la otra bomba por la fuerza aérea este blanco está no creo que es una pequeña bomba creo que es una pequeña bomba creo que es una pequeña bomba mira este este está como un amigo mío que había pensado que tiene una gran panza está un poco raro y empieza ahí allá y tiene esta gran panza aquí es una bomba por eso se dio un pan oh aquí está un helicóptero miren ve está dejando pero no me gusta esta que tiene esta gran panza este está chingando un helicóptero ¿Hm? el helicóptero de la fuerza aérea un helicóptero de la fuerza aérea Aquí se mira adentro. Es un bed en el. People will be sleeping while they will be dying. Aquí se miraba por dentro. Ahí hay otro helicóptero. Aquí se miraba por... Machine gun. Yep. Give me... Give me... So they have ventanas disparadas. I didn't already realize that's a hell problem. Ya me imagino el terror de andar allí, Juan. Look how... They call me nails or whatever those things are in there. They are looking for the car. 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 This is really cool. They are like the car. They are looking for the car. That is all. This car has been loaded on the car. es grande aquí voy a dejar otro donde voy a ir a ver los astélites y voy a entrar adentro de un avión ahí ooooh ¿crees que es blam? that looks like a blam, pero why do they have that? oh no esta con el helicóptero ¿crees que alguien dijo que pensé que esos son bombas? ¿quiénes bombas? pero no son bombas oh no, no son bombas parece que es un gasolina, quizás sí, creo que son pero no son bombas el animal está grande y Chlamar mirame el animal Athletico mirame lo que le ates mirame 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 oh oh look at that mask can you buy anyone onto me? no, 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 no that's a dirty gun yep I'm going to see if I can do this video to go up there I want to show you a vehicle that they want to show you inside look at this cool gun there are the... there are the... there are the weapons what I don't like is the estrella that they see inside what is that? there are little missiles you see inside now also a shin gun yeah that's a bomb what? that's a bomb no dad, no, no, no dad anything maybe you want me to show you the fire burst? I think those are bombs ok yes yes